La comunidad senuque se ubica en el sector norte de la ciudad aledaña a predios de Perticol tuvo el pasado lunes la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, actividad que contó con la participación de autoridades y de otros sectores de la sociedad. Nosotros tenemos la cultura, somos los que hemos luchado, los que hemos trabajado por la comunidad, por rescatar nuestro territorio. Hoy celebramos e hicimos una exaltación, un ritual, se hizo por medio de semillas, las siete semillas. Nosotros como indígenas sembramos el maíz y por eso se hizo el ritual. Se hizo la celebración del grupo, se participó con varios concejales, el alcalde nos apoyó mucho. En el marco de esta celebración hubo igualmente y como era de esperarse las muestras artísticas propias de esta cultura indígena senuque. Una fecha muy especial donde hacemos la conmemoración de todos aquellos hombres y mujeres que han perdido la vida en la lucha de nuestros derechos y nuestros deberes como pueblos indígenas. Queremos decirle a toda la comunidad que no somos mitos del pasado, no somos mitos del presente, somos indios que estamos aquí en la tierra y cada día luchamos para que siga nuestra pervivencia que se ha logrado hasta el día de hoy. Consultados los voceros de este cabildo, una vez concluida la jornada, hubo la manifestación de complacencia con el desarrollo de la misma porque, según lo manifestaron en las noticias, este tipo de actos hace más visible a su población. Gracias por ver el video.